Yo tengo cuchillos en todas partes, te digo, en todas partes tengo cuchillos. Y mis hijas dicen, mami, dejás cuchillos. No, no sé, pero yo, si alguien va a venir también va a tener que salir herido de acá. Levantaron la cortina, lo levantaron, rompieron. Y yo, porque nunca dejo cerrado esta puerta de vidrio. Pero desde que pasó esto, digo, voy a cerrar la puerta, porque si van a tener que entrar, van a tener que levantar hasta arriba, romper el vidrio sí o sí, pero hasta que levanten hasta arriba la cortina, alguien va a tener que ver eso.